Me estoy acostumbrando con tu modo de pensar Así como quisiste, ahora tienes que aguantar No eres como eres, pero no tengo piedad Contigo así me impuesto día y noche en soledad Me pasa lo que pasa por estar loco por ti Ahora que llegaste, aquí tienes más de mí Intento con decirte que tú debes de ser La vida es muy corta, no se puede reponer Me dices tanto y tanto que me vas a abandonar Aléjate de aquí, olvídate de mí Tú sabes que conmigo un día te vas a reformar De tanto y tanto un día te vas a reformar Me dices tanto y tanto que me vas a abandonar Aléjate de aquí, retírate de mí Tú sabes que conmigo un día te vas a reformar De tanto y tanto un día te vas a reformar Me pasa lo que pasa por estar loco por ti Ahora que llegaste, ahora que llegaste Ahora que llegaste, aquí tienes más de mí Intento con decirte que tú debes de ser La vida es muy corta, no se puede reponer Me dices tanto y tanto que me vas a abandonar Aléjate de aquí, retírate de mí Tú sabes que conmigo un día te vas a reformar De tanto y tanto un día te vas a reformar 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 Gracias.